Estamos con el legislador de la ciudad, Dr. Avelino Tamargo, de Compromiso para el Cambio. Dr. Tamargo, ¿qué proyecto va a impulsar desde su banca de la legislatura para integrar las colectividades extranjeras que radican aquí en Buenos Aires? No se da más Compromiso para el Cambio. No, pero no se da más el nombre de Compromiso para el Cambio y es bueno que todos se denengan. Nosotros estamos trabajando en la integración, más que nada pensamos que tiene que haber un plan integración de cada 2010 que implica un plan de sanción de todas las comunidades latinoamericanas en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso tiene que ser parte del festejo del bicentenario. Con respecto que el gobierno del ingeniero Mauricio Macri declaró visitante ilustre al destacado intelectual peruano Mario Vargas Llosa, ¿qué similitud, si es que la hay, encuentra entre el pensamiento del ingeniero Mauricio Macri y de Mario Vargas Llosa? Mario Vargas Llosa es un referente inaudible de la literatura y del pensamiento latinoamericano. Todas aquellas personas que piensen en un proceso de largo plazo, en un modelo de país, en un modelo de Estado de sociedad, y que tengan la capacidad intelectual de Vargas Llosa, nosotros obviamente estamos de acuerdo. ¿Y sabías que estamos por votar, si no, creo que hoy, o el jueves que viene, el emplazamiento del monumento Haya de la Torre en la Plaza República de Perú? ¿Sabías eso? No. Creo que lo votamos hoy, o el jueves que viene. Se lo firmé la semana pasada, seguro. Hablando de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la APRA, ¿qué concepto tiene sobre el fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana? Yo tengo, es un pensador, un líder político que mezcló el liderazgo político con la intelectualidad y va a ser un referente ineludible en todo lo que hacemos política en nuestro país. Para finalizar un mensaje para la colectividad peruana que está escuchando mi programa. Saludos a toda la colectividad peruana, sabemos que el esfuerzo que implica radicarse en un país diferente, con una cultura diferente, pero bueno, me alegro mucho que estén bien con ellos en nuestro país y bueno, sinceramente queremos que toda la ciudad de Buenos Aires los acoja como los más determinados que son. Gracias.